¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Unity, del curso para aprender a crear videojuegos desde cero. Amigos, vamos continuando con nuestro curso, vamos aprendiendo lo más básico. Ya vimos en el video anterior lo que era el entorno de desarrollo. Vimos un poquito más acerca de esto. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar ya con los fundamentos de Unity. Bueno, ya explicamos que Unity es un motor de videojuegos, o más bien, Unity tiene un motor de videojuegos que nos permite crear juegos en 2D y en 3D. Dos dimensiones y tres dimensiones. Bueno, eso es lo básico. Ahora, vamos a empezar con los fundamentos de este programa. ¿Por qué? Bueno, les repito que este curso es un curso para las personas que no saben absolutamente nada, ni de programación, ni de creación de videojuegos. Así es que, pues tenemos que empezar, obviamente, desde lo más básico. Bueno, digamos que los elementos más básicos que Unity tiene son los siguientes. Primero que nada, los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Bueno, los objetos, por ejemplo, imaginemos que estamos en este tutorial que nos trae Unity, obviamente, para empezar. Bueno, los objetos son todas aquellas cosas que van a tener una función dentro de nuestro juego. Por ejemplo, nuestro jugador. Nuestro jugador está en aquella cámara. Bien, la podemos observar ahí. Aunque en realidad no es un objeto visible. Bueno, nosotros tenemos un objeto ahí con algunas funciones. Otro objeto podría ser, dentro de este tutorial, les repito, este pequeño enemigo. Este enemigo que es un robot que tenemos aquí ya instalado. Otro objeto, ¿cuál podría ser? Bueno, pues esta pared. Esta pared que tenemos aquí puede ser otro objeto. ¿Cuál podría ser otro objeto? Bueno, incluso la cámara que nosotros tenemos para poder observar a nuestro jugador o la vista de nuestro jugador puede ser otro objeto. Por eso los objetos, digamos que es una de las partes más básicas de Unity. Uno de los elementos más básicos. Porque a través de los objetos nosotros vamos a poder estar creando, pues, elementos que van a ir componiendo nuestro juego. Ahora, otro de los elementos que son básicos dentro de Unity son los scripts. ¿Qué es un script? Bueno, aquí es donde viene la parte difícil o de la parte que huyen la mayoría de las personas. Los scripts van a ser pequeños scripts, valga la redundancia, que van a estar programados. Es decir, vamos a codificar, obviamente. Y estos scripts van a ayudar a nuestros objetos a que puedan tener alguna funcionalidad. Por ejemplo, este jugador puede tener la funcionalidad de moverse a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, a través de las teclas de nuestra computadora o a través de un mando, a través de un control. Ese movimiento que está programado para este jugador va a estar programado a través de un script. ¿Cómo vamos a agregar esos scripts? Bueno, lo vamos a ver más adelante cómo agregarlos y cómo empezar a darles unas pequeñas funcionalidades. Funcionalidades sencillas, obviamente. Ahora, otro elemento de Unity que es de los más básicos, escenas. Escenas son lo que nosotros vamos a estar, digamos, creando para que el juego esté dentro de un entorno. Nosotros vamos a crear escenas para que ese juego pueda verse, digamos, con un sentido. Ahora, aunado a lo que son las escenas, vienen las cámaras. Las cámaras, digamos que son considerados objetos dentro de Unity porque las cámaras nos van a permitir ver algo dentro de nuestra escena. Estos dos elementos podríamos decir que van, pues, de la mano, ya que si no tenemos nosotros una escena, pues, ¿a dónde vamos a dirigir nuestra cámara? Por ejemplo, vamos a dar clic en Play. Una vez que damos clic en Play, podemos observar, primero que nada, aquí una escena. Esto que tenemos aquí es una escena. ¿Qué escena es esta? Bueno, pues, es la escena de inicio. Tenemos un inicio aquí. Ahora, si yo giro, lo que estoy girando es la cámara. Bien, quiero que noten la diferencia en esto. Todo lo que está a mi alrededor es la escena de mi juego. Pero, lo que yo estoy haciendo es moviendo la cámara. ¿Qué estoy moviendo? Pues, estoy moviendo la cámara, pero en el momento en el que yo aprieto las teclas, ya lo que estoy moviendo es el objeto de mi jugador. Ahí, digamos que podemos observar varias de las cosas. Estoy moviendo el objeto de mi jugador. Obviamente, este objeto se está moviendo a través de scripts que en este momento ya están creados, pero solamente se los comento para que ustedes sepan que existen esos scripts y cómo vamos a crear nosotros nuestros propios juegos. Después de eso, la escena. La escena es esta de inicio donde yo estoy colocado. Esta escena está creada con objetos. Y la cámara, pues, es simplemente lo que yo observo. Donde yo la muevo, esa es mi cámara. Por ejemplo, para disparar, a través del clic del mouse, se hace a través de un script. Y bueno, ya por último, ya por último, uno de los elementos más básicos de Unity. Bueno, pues, es simple y sencillamente los assets. ¿Qué son los assets? Bueno, son todas esas cosas que van a permitir ver gráficamente mucho mejor nuestro juego. Por ejemplo, veamos nuestra pistolita, esta que tenemos aquí. Se ve de un color verde. Cuando yo disparo, va cambiando a color amarillo. Si yo sigo disparando, cambia a un color rojo. Bueno, esto se puede hacer a través de programación, sí, pero también puede ser que se haga a través de assets. Ahora, nuestra simple escena. En la parte inferior izquierda podemos observar una barra roja con una cruz blanca. Y en la parte derecha podemos observar una barra blanca. Bueno, todo esto está hecho a través de assets. ¿Qué es un asset? Un asset es un gráfico que va a permitir que nuestro juego se vea de mejor manera. Si yo voy disparando, pueden ustedes observar que la barra blanca de la derecha se va bajando. Esta barra va a ser un asset que puede ser programable. Los assets, les repito, no son otra cosa más que gráficos, imágenes, que van a poder ser implementados dentro de nuestro juego para que éste se vea de mejor manera. Bueno, pues eso es la parte de los elementos básicos de Unity. Ahora, vamos a hablar un poquito de Unity en sí. ¿Cuál es el propósito? Bueno, ustedes entraron aquí a este curso porque, obviamente, quieren saber, quieren aprender cómo crear videojuegos. Para crear un videojuego no es tan sencillo como lo pensamos todas las personas, me incluyo. Cuando yo intenté crear un videojuego, no es simplemente, ah, voy a crear un juego, voy a ser millonario y se acabó. No. Bueno, hay que ver un poquito la realidad. Para poder crear un juego tú necesitas tener, primero que nada, una idea. Ese videojuego necesita tener un fin. Necesita tener un por qué. ¿Para qué voy a crear este juego? ¿Por qué lo voy a crear? ¿Y qué juego voy a crear? Una vez que yo tengo bien sentadas estas ideas, tengo que darle un propósito a ese juego. Por ejemplo, este juego tiene un propósito de un chico que está eliminando a los enemigos. Digamos que está matando máquinas y, no sé, su propósito puede ser salvar al mundo de las máquinas. Ya tengo un propósito para mi juego. Una vez que tengo ese propósito, obviamente, voy a empezar a crear una historia para mi juego. Soy un robot, soy un robot que fue creado a partir de humanos, que apareció dentro de una base militar de máquinas, máquinas asesinas. Y ahora lo que tengo que hacer es abrirme paso para poder pasar a través de la base de las máquinas enemigas y regresar con mi familia. Listo. Ya tengo, ya tengo una historia para mi juego. ¿Se están dando cuenta cómo voy creando yo una historia a través de lo poquito que voy viendo? Bueno, pues digamos que esa es la finalidad de los videojuegos. Una vez que mi juego ya tiene una historia, tiene un propósito, bueno, lo que tengo que hacer es crear un inicio, tengo que crear un desarrollo y tengo que crearle a mi juego un final. Bien, inicio dentro de una cámara, dentro de una cámara que no conozco nada. Después, tengo que irme abriendo paso para eliminar a las máquinas asesinas hasta llegar al jefe final. Y una vez que derrote a ese jefe final, pues podré volver con mi familia. ¿Se están dando cuenta cómo voy haciendo pequeños ejemplos a través de este pequeño tutorial que Unity nos presta, nos provee? Bueno, pues básicamente sirve para todo eso, para que nosotros nos demos cuenta que un juego necesita tener varias cosas y todas esas cosas necesitamos pensarlas, necesitamos planearlas antes de empezar a crear un videojuego. Y bueno, ya por último, lo que nosotros tenemos ya es un juego con una historia, con un propósito, sabemos cómo va a empezar, sabemos cómo va a finalizar y sabemos cómo se va a ir desarrollando. Pues lo único que nos quedaría es agregarle elementos a nuestro juego. ¿Qué elementos? Bueno, pueden ser, por ejemplo, niveles, pueden ser más escenas, más escenarios, no lo sé. Eso ya depende de qué tan complejo querramos nosotros nuestro juego y qué tanto tiempo tengamos para desarrollarlo. Si lo que queremos es desarrollar un juego simple, por ejemplo, para un proyecto escolar, bueno, desarrollamos un juego básico con una historia simple, sencilla y creamos nuestro proyecto. Pero ya sí queremos crear un juego para, no sé, comercializarlo, hacer una historia bastante buena. Bueno, pues necesitamos muchísimo más tiempo, más trabajo y vamos a poder crear nuestro juego que queremos. Pero bueno, amigos, estas son las partes básicas de Unity. Les repito, con todo esto es con lo que vamos a estar trabajando. Si bien no vamos a crear un juego tan, tan, tan grande como este, porque aunque ustedes lo vean bastante pequeño y vean que es sencillo de manejar y todo eso, créanme que conlleva bastante creación de scripts, bastante creación de elementos, de objetos y, bueno, obviamente vamos a ir aprendiendo todo esto poco a poco. Así es que, amigos, si ustedes tienen alguna duda acerca de lo que son los elementos básicos de Unity, no se preocupen, déjenlo aquí debajo en los comentarios. En los próximos videos ya vamos a estar viendo, vamos a estar empezando a crear pequeños objetos y scripts para que ustedes vayan viendo cómo va la funcionalidad de Unity. Es todo por el video de hoy. No olviden dejar su like, compartir, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.